Me vas a comparar La forma en que te quise ya quedó de referencia Mi amor no es del barato y no lo encuentras con frecuencia Sé que cuando le cales sentirás la diferencia Me vas a comparar cuando te cargue el 20 que de plano me perdiste Cuando está en ese beso que pedías para dormirte No sé por qué presiento que te vas a poner triste Te dejé acostumbrada al sabor de mis besos A mi estilo de amar y a dormir en mi pecho A cumplir tus caprichos y tus ocurrencias Mi manera de hablarte también, mi paciencia Te dejé acostumbrada a mirar las estrellas A mi lado viviste la historia más bella Le he dejado al siguiente la vara muy alta En tus sueños te voy a seguir dando lata La única manera que alguien te ame a este nivel Es que yo vuelva otra vez Te dejé acostumbrada al sabor de mis besos A mi estilo de amar y a dormir en mi pecho A cumplir tus caprichos y tus ocurrencias Mi manera de hablarte también, mi paciencia Te dejé acostumbrada a mirar las estrellas A mi lado viviste la historia más bella Le he dejado al siguiente la vara muy alta En tus sueños te voy a seguir dando lata La única manera que alguien te ame a este nivel Es que yo vuelva otra vez Gracias por ver el video Gracias.